Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de GuillermoRuizBebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es miércoles 18 de septiembre y estos son los principales titulares. La Reserva Federal reduce tasas de interés. La Reserva Federal ha anunciado una reducción de medio punto en las tasas de interés, situándolas entre el 4.75% y el 5%. Este es el primer recorte en más de cuatro años, lo que facilitará préstamos para viviendas y automóviles y ayudará a aliviar las deudas de tarjetas de crédito. Esta medida busca reactivar el mercado laboral que muestra signos de estancamiento. Explosiones en el Líbano. En el Líbano se han reportado explosiones masivas causadas por dispositivos inalámbricos, resultando en más de una docena de muertos y cientos de heridos. Estas detonaciones son parte de un ataque coordinado contra el grupo Hezbollah, lo que genera gran incertidumbre en la región. Controversia en la contienda electoral. La vicepresidenta Kamala Harris enfrenta críticas de varios republicanos por no tener hijos biológicos. Este tema ha generado un intenso debate sobre el compromiso de las mujeres en la política. Mientras tanto, la primera dama, Jill Biden, asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Sean Combs denegado de fianza. El rapero Sean Combs ha visto su solicitud de fianza denegada nuevamente. La fiscalía argumenta que representa un riesgo para las víctimas y testigos en su caso de tráfico sexual, destacando que podría obstruir la justicia. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. Hola amigos, soy Noelia y esto es Lo Último del Mundo del Entretenimiento. Bienvenidos a nuestro repaso de noticias del espectáculo, donde te traemos lo más relevante del mundo artístico. Hoy abordamos varios temas candentes, desde las declaraciones de Cristian Castro hasta la situación familiar de Araceli Arámbula. Prepárate para una dosis de chismes y novedades que no querrás perderte. Cristian Castro y los hijos de Araceli Arámbula Cristian Castro ha expresado su disposición para apoyar a los hijos de Araceli Arámbula si deciden seguir una carrera artística. Castro elogió la actitud de Araceli y se mostró dispuesto a ser un mentor para los jóvenes talentos. Araceli Arámbula y la identidad de sus hijos Araceli Arámbula ha puesto en duda la veracidad de unas fotos que supuestamente revelan la identidad de sus hijos. La actriz enfatiza la importancia de mantener la privacidad y el respeto hacia sus hijos, quienes aún son menores de edad. El noveno concierto de la Academia El noveno concierto de la Academia fue un éxito, lleno de emotivas referencias a las fiestas patrias. Los participantes rindieron homenaje a la cultura mexicana, lo que emocionó a la audiencia. Celebraciones patrias de Cristian Nodal Cristian Nodal celebró las fiestas patrias en la cuna de la independencia, mostrando su orgullo por la cultura mexicana. La celebración fue un evento destacable en su agenda. Alejandro Fernández en Las Vegas Como es tradición, Alejandro Fernández estuvo en Las Vegas para celebrar las fiestas patrias. Su presencia en este evento se ha vuelto un clásico esperado por sus fans. Camila Fernández y el himno nacional, América Guinard, defendió a su hija, Camila Fernández, tras las críticas por su interpretación del himno nacional. La familia se unió en apoyo a la joven artista, mostrando que la unión familiar es fundamental. Proyectos de Ana Bárbara y Ángel Muñoz Ana Bárbara reveló que ella y Ángel Muñoz están trabajando en proyectos en común, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores. La colaboración promete ser interesante. Famosas juntas en un video, Shakira, Anita, Dana y Lele Pons fueron vistas juntas en un video, lo que ha emocionado a sus fans. Esta unión de estrellas del entretenimiento ha generado gran expectativa en redes sociales. Ahora estás enterado de lo más relevante en el mundo del entretenimiento, este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.